La siguiente historia nos representa a todos, porque una pequeñita sufrió el inicio de clases. Iba en calidad de zombi y no podía mantener la línea recta al caminar porque la sacaron muy temprano de su casa. Es que no son horas de... Cambien los horarios de la escuela, de veras. Ay, Ned, no te duermas caminando. Vas a chocar a mí. Son los verdaderos. Son los verdaderos. Ya falta poquito. Siento que es cualquier maquillista. No me gustó. Estás llegando al serpentario. Al revés. Ya falta poquito. No, se está quedando dormida. Vete. Ay, mi vida. Ándale, ay, Ned. Cállate, Rivas, así estabas ayer tú. O ahorita. Es que ¿saben qué? Que los levantan muy temprano y esos niños a esa hora ni pueden pensar. Ahorita. Luego por eso el país no sale adelante. Exacto. Porque los obligan a ir tan temprano y la gente... Gracias, María. Uno sale temprano, sale temprano uno, y luego se le hace tarde. Va corriendo. Va corriendo. Con su tenis. Y que a Marta se ponen los tenis de aretes porque, mira, le faltan. Ya te hubieras quedado en tenis. Qué limpioso. Yo le dije, sí, va. Se veía bien en tenis. A mí me gusta más así combinado. Bueno. Qué padre. Imponiendo moda. Claro. Oigan, la revista Billboard lanzó el conteo de los artistas latinos más taquilleros y en ella nos encontramos que Bad Bunny, Luis Miguel y Marc Anthony son los que más shows han vendido en toda la historia. El Billboard Box Score mide las giras más exitosas basadas en la venta de boletos, lugares donde se presentan y la duración, Bad Bunny ocupa el primer lugar con 170 conciertos, una ganancia de 508 mil.7 millones de dólares y una asistencia de 3.3 millones de espectadores. Luis Miguel está en la segunda posición con 567 conciertos en los que ha recaudado 319 millones de dólares y ha reunido a 4.3 millones de personas. Marc Anthony, por su parte, ha acumulado 424 espectáculos y ha logrado... Sí, por su parte. ¡Guau, guau! ¿Qué parte sosa? No, que dicen que es un... ¿Partenón? Un partenón, ¿no? Exacto. Ha logrado reunir 3.8 millones de asistentes y la cuarta posición la ocupa Daddy Yankee, seguido de Jennifer López, Enrique Iglesias y Alejandro Fernández. ¡Qué bonito, Iglesias! Bueno, el adiós de los temerarios ha causado un impacto muy fuerte en los fans, al grado de que colapsaron la venta y gracias a eso se anunció que van a tener una nueva fecha porque usted lo pidió. Ahora los conciertos van a ser 14, 15 y 16 de febrero en la Arena Ciudad de México y el grupo agradeció el cariño de la gente pues es algo que no se hubieran imaginado. Si quieren ir, hoy inicia la nueva venta para la fecha y dejaron entrever que si se vuelve a llenar podrían complacernos en otros conciertos. Muy bien.